Hoy taxistas de todo el país alzaron su voz de protesta en rechazo a las plataformas digitales de Uber, Cabify y otras. Ver si Vinda nos tiene más detalles. General Torrijos nos dijo, peleen por los machetes y hoy estamos aquí peleando por los machetes. ¡San Cristóbal! Taxistas de Chiriquich, Tres, Colón y otras provincias se concentraron en la Plaza 5 de Mayo para caminar hasta la Presidencia de la República y presentar un pliego de peticiones donde además piden la derogación del decreto 331 que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de la tecnología de la información y comunicación. Que se respete y que se aplique la ley 14 basada en el artículo 40 del decreto 640 que establece claramente que ningún vehículo de carácter particular puede brindar servicio de transporte público en la República de Panamá. Sin embargo, esta plataforma lo está haciendo de manera ilegal. El mismo descontento que muestran los transportistas en Ciudad Capital es reflejado por los taxistas de Chiriquí, quienes dicen estar agotados de competir con Uber y otras plataformas que circulan de manera ilegal. ¿Cómo se le va a entregar contrato de concesión cuando aquí hay cientos, miles de empresas de transporte que están esperando por unos contratos de concesión y se le va a entregar una concesión a una transnacional? Eso no puede ser. Por eso es que nosotros marchamos hoy a la presidencia. Los taxistas finalmente pidieron al presidente Cortizo velar por los intereses de todos los transportistas y reiteraron que se mantendrán en las calles hasta obtener respuestas. Nosotros tenemos más de 10.000 personas que dependen del transporte, directa e indirectamente. Tenemos más de 3.600 certificados de operación. Pero el cocinero, el que lavabú, el barrendero, el ayudante, todos dependemos de este oficio y lo vamos a defender hasta con la vida. Una de las peticiones de los transportistas es que se respete la ley 14 que establece que ningún vehículo de carácter particular puede brindar servicio de transporte público, algo que se ha incumplido desde la entrada de estas plataformas al país. Con cámara de Cristian Setúr, Belsisvinda, NEX, Noticias. ¡Gracias!